Bueno, primero que nada estamos muy emocionados, no solamente con el tema de la adquisición, sino también con el tema del campeonato, que queremos dar lo mejor esta temporada. Y una de las cosas que nosotros tenemos como prioridad este año, digamos, es ganar el campeonato. O sea, eso nos motiva en el tema de inversión, en el tema de ver que podemos aportar también a la liga, en el tema de crecimiento, en el tema de crear infraestructura también para categorías menores. O sea, eso es lo que nos ha motivado mucho. Estamos muy contentos con el recibimiento también en el país. Y así que bueno. Eso significa que el conjunto va a tener una afiliación con los clubes, especialmente con los clubes del Distrito Nacional, que en esta rueda de prensa han hecho actos de presencia a través de la Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional. Sí, sí, sí. De hecho, yo lo dije hoy y lo ratifico. Yo creo en la Liga Superior. Creo que nosotros como clubes debemos hacer presencia y apoyar a todos esos clubes que participan en esa liga, aquí en el distrito. He tenido la oportunidad de ir a ver unos juegos también porque hay muchos jugadores de titanes que juegan ahí. Y por qué no que nuestras inferiores en algún momento puedan traer jugadores o niños o adolescentes que pertenezcan a esos clubes. Bueno, ciertamente ustedes han cuantificado el tiempo en cuanto el conjunto podrá lograr la rentabilidad del mismo. Es decir, dos, tres, cuatro, cinco años, más o menos. Mira, sí. Yo creo que nosotros ya en estrategia de mercado nos hemos planteado unos cinco años. Obviamente, cuando tú te planteas una cantidad de tiempo, tú esperas que sea menor. Pero, sin embargo, te planteas unos cinco años como para estar holgado y estar cómodo. El grupo empresarial al cual yo pertenezco nos respalda muchísimo el tema económico. Así que la visión ahora es enfocarse en el área de mercado por el tema de los patrocinantes y todo eso para que también no se nos haga un peso. Señor Julio Duchesne, ¿qué usted nos puede decir? La fanaticada, específicamente la Dominicana, es muy exigente con sus equipos. No solamente en el baloncesto, sino en otras disciplinas. ¿Piensa usted que tirarse al ruedo, como dice el pueblo, ir a los colegios, a los barrios, a buscar a esos fanáticos, esa fanaticada que quiere apoyar el baloncesto y darle ese espaldarazo? Yo creo que sí hay que salir a buscarlo. Yo creo que los clubes de la Liga Nacional tenemos que ofrecerle o hacerle el llamado y ofrecerle una mejor infraestructura para el fanático. Yo lo veo en la Liga Superior, por eso es que me encantó cómo el fanático vive el baloncesto. Me emocionó muchísimo. Y yo creo que sí, como te dije, yo creo en la educación, yo creo en que debemos ir a buscar al fanático. Yo creo que los fanáticos no deben llegar a nosotros simplemente porque somos un equipo de básquet, sino brindarle la infraestructura, brindarle el show que ellos se merecen y para que tengan un buen espectáculo. Señor Julio, ustedes no son improvisados en estos temas. Tienen bastante experiencia en Venezuela, en donde hay una liga realmente profesional muy desarrollada. ¿Han pensado y si nos puede decir alguna de las estrategias mercadológicas que tiene la franquicia para los fanáticos de los titanes? Mira, yo voy a hablar por lo menos lo que hacemos en el medio de comunicación que tenemos nosotros, que hoy es canal exclusivo de Marinos, el campeón de la liga, con muchos más títulos en la liga. Una de las estrategias, como te digo, es enfocarnos por ahora en la publicidad, en las redes sociales, calar, irnos a la calle, tirarnos a la calle en el tema de promoción del equipo de titanes y esperar que también promocionar la liga. Eso es básico. La liga necesita todo el apoyo del club para el tema de la promoción, necesita el apoyo de la empresa privada para poderla promocionar y que la gente crea y empiece a asistir a los juegos. Eso sería una parte de la estrategia primero como club. Bueno, darle las gracias al señor Julio Ducharnier por sus palabras y que estos micrófonos motivaran a los fanáticos para que asistan a los partidos de la Liga Nacional de Baloncesto, a los titanes. Mira, este año le pido a toda la fanaticada del baloncesto, no solamente de titanes, que asistan, que nos apoyen, que esperemos poderles brindar un mejor show, eso es lo más importante de todo esto y yo espero salir campeón, ¿no? Pero básicamente lo que quiero es darle a la fanaticada un buen espectáculo y que nos apoyen. Bien, muchísimas gracias don Julio por estar con nosotros. Vale, a ustedes, muchísimas gracias. Gracias.